O tenemos la duda, ya le digo a la senadora designada, si queremos representar realmente, si queremos representar realmente, primero escuchemos a la mayoría y no le tengamos miedo. No le tengamos miedo, no le tengamos miedo, pero es una realidad. No le tengamos miedo a levantar un plebiscito para realmente saber cuál es la opinión de la mayoría de la gente. Designada, senadora, designada, 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 designada.